¡Hola, gracias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Y digo nuestro porque es mío, es Ángel. Saludad, Ángel. ¡Hola! Vamos a hacer un Get Ready With Me y lo vamos a hacer para la primera cita. O para una cita especial, o cuando tengáis a una persona especial con la que tener vuestra cita más especial todavía. La ropa que yo llevaría para esa cita especial. El maquillaje, que es este maquillaje. El peinado. Y también las uñas. Así que vamos a reproducir todo y si os interesa, os tenéis que quedar. ¡Empezamos! Como ya estoy algo maquillada, voy a simplemente taparme las rojeces, las ojeras y todos los granitos con el corrector de Benefit, el Boeing. Nos centramos bien en la zona de la ojera, los granitos, las rojeces. A continuación, lo que voy a hacer es echarme esta sombra. La M122 combinada con la M530 de la paleta de Make Up For Ever. La expandimos muy bien por toda la cuenca del ojo. Luego voy a utilizar una sombra de color chocolate de la paleta de Benefit. La vamos a aplicar en V por la zona final del ojo. Y la vamos a extender un poquito hacia la zona de dentro. Para terminar, yo siempre, en todos mis maquillajes de noche, intento que haya un poco de negro porque me da la sensación de que realzan más la mirada. La voy a aplicar en la zona centro de la V que hicimos anteriormente de color chocolate. Y a continuación, lo difuminamos todo muy bien para que no se noten los cortes entre las diferentes sombras. Después de difuminar, lo que voy a aplicar es una línea del ojo en color negro que la voy a aplicar con eyeliner líquido. Si no os va bien con eyeliner líquido, lo podéis hacer en crema o incluso con rotulador. Únicamente queremos marcar bien la forma del ojo. Lo voy a hacer solo hasta la mitad del ojo por la línea de agua. También, en lugar de hacerlo en un color negro, lo voy a hacer con un gris. Y ya ahora sí, para finalizar toda la zona del ojo, vamos a aplicar máscara de pestañas. Y ahora ya que terminamos con los ojos, lo que vamos a hacer es el rostro. Polvos, básicamente, que son de Benefit, del mismo tono de mi piel, un poco para unificar todo el maquillaje y borrar todas las líneas de expresión que me han salido durante el día. Ahora vamos a contornear. Por eso contorneo de la boca hacia la oreja y lo estiro un poco hacia arriba. Lo mismo en la parte superior de la frente. También vamos a aplicar el colorete. En concreto, este es el Dior Blush 919 Rose Taiti. Hacemos que realce un poquito más el contorneado que hicimos anteriormente. Lo que vamos a hacer es iluminar. Y yo siempre me lo aplico en la zona de la nariz, del lagrimal, debajo de las pestañas cuando finaliza el ojo y también en el corazón de los labios. En esta ocasión voy a aplicarme este rojo de Chanel, que es el Rouge Allure, el 14, color Passion, con un pincel para que no sea tan intenso el rojo. Y este es el resultado final. Para el peinado, lo que busco básicamente es tener un peinado, nunca mejor dicho, bastante natural, un poco despeinado. Y para ello lo que voy a hacer es peinarlo muy bien, echarme el protector de calor, que en concreto es Beauty Protector. A continuación voy a hacer unas onditas, pero voy a planchar la parte superior y a acabar en ondita para conseguir ese efecto despeinado. Ya para finalizar voy a echar el oro fluido para que no se me encresque demasiado el pelo. Y así es como ha quedado el peinado listas y perfectas. Para las uñas voy a utilizar el 589, el Elixir de Chanel, que es un color entre granate y rosa, que creo que va bastante bien con el vestido que llevo hoy. Así que vamos a empezar con el video. Y esto ha sido todo. Estoy convencida de que si seguís todos estos pasos vais a triunfar. Bueno, no sé qué digo porque yo llevo con la misma persona toda mi vida, pero seguro, seguro, seguro que vais a triunfar. Estoy convencida porque esa persona sigue conmigo. Seguro que no vas a ver este video, pero te amo, mi amor. ¡No los ve! No, no los ve. Pues qué borde. Bueno, igual sí, eh, pero lo hacen la sombra. Gracias a todos por ver el canal, por seguir ahí, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, también por vuestros no me gusta. Y no olvidéis de suscribiros cuando lleguemos a los mil y pasemos los mil y cuando lo tenga todo preparado. Os prometo el Closet Tour, de verdad que lo estamos preparando. Y no mucho más, seguidme en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, a lo mejor aquí y aquí. Y Natalia se ha hecho Snap. ¡Ah, también! Tengo Snapchat. No sé cómo funciona, subo cosas un poco a lo loco, pero tengo Snapchat. Es paso a paso, blog. Y el mío, Vintángel. Es que no puedes seguir, no es tan... ¡Ah, no lo sigáis! Seguidme porque subo vídeos de Natalia. O sea, mientras graba. Da igual, seguidme si queréis ver a Natalia. Seguid también, Vintángel. Os dejo por aquí su Snapchat o su Twitter. Dejamos todo por aquí. Dejamos todo por aquí. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos el próximo domingo a las 6. Mucho, mucho, mucho amor y muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!